Y, a ver, esto que te voy a contar es un gol de media cancha, porque si ahorras en Scotiabank, participa del sorteo de dos premios de 100 mil soles y 100 packs del hincha. Cada pack incluye un Smart TV, un Home Theater, un Frigo Bar. Y más tiempo de ahorro, multiplicas por 5 tus opciones a ganar. Hazlo 100% digital para los hinchas del ahorro, un banco con la misma pasión. Más información en la triple de doble Scotiabank.p. Bueno, mañana juega Perú, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Mañana juega Perú. ¿Piquitipa qué tipo? Es un artista, hermano. Entonces, es el Morán, ¿no? Este es de la Digny, hermano. Todo lo sabe. Apareció. Qué bestia. Siempre hay que tener Irudit Forte, 0.445% fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Irudit Forte, 0.445% estableado contra golpes y matamos. Ojalá que mañana se lo echen los canadienses. Ya lo sabe. Para que el hematoma se aprueba rápidamente, tenga la mano Irudit. Irudit Forte, 0.445% tengo a la mano. Todo el mundo acá, con la ingeniedad que los caracteriza, dice, es que no ha dicho Dina. Ha dicho Digny. Fue así el número uno de la Digny. ¿A quién reportabas? Se reporta directamente, digamos, a la presidencia. Tiene dos opciones. ¿Le reportas al primer o a la primera dama? ¿Sabes cuál fue el Waterloo, el señor? La señora le dijo, usted me reporta a mí. Y Otano le dijo, no, pero ¿qué intenta? La Digny es Dina. Por angas o por mangas. Dina no va a sacar 30 lucas y le va a dar la mano. Habrá salido el presupuesto de la Digny. Pero el hecho es que la presidenta del Perú, Dina Odini, está queriendo tener información de la fiscal de la Nación que es susceptible a una acusación por el famoso tema de lo de las algaradas. Y en eso estaban las dos metidos. Estaba también metido el señor Otárola. Dina Odini, la vacancia le está apustando en la cabeza. Y este fin de semana, el señor Santibáñez, que no ha aclarado cómo es que habla con un tal doctor. Ese tal doctor tiene injerencia en los caviares. Le hace Marquitos y Fuentes. Marquitos y Fuentes es creo que mozo allá en Madrid. Comparte un cuarto de 20 metros cuadrados con dos ratas y tiene un encerrón. ¿Ustedes creen que ese tiene poder? ¿Que vive de eso? ¿Quién era el doctor con el cual hablaba Santibáñez para callarlo a Marcos y Fuentes? Como tiene que tapar eso, sale a meterle una patada en la cabeza a Harvey Colchado. Pero eso lo hace antes del programa de la noche en donde hacen trizas a la presidenta. O sea, la respuesta institucional, si cabe el término, del grupo de poder Dini, Colchado, Borritti, Morán, es esto, lo que vamos a estar leyendo. Acá es Sansón, caen todos los filisteos. Póngase a arcarle la caja, Harvey, lo que gastó, lo que dijo el ministro. Le metieron un mazucaso a la presidenta de la República porque el ministro es un fusible. Mata al César, ¿qué importa el centurión? Veamos. En las últimas semanas fuimos informados también de la presunta comisión de hechos graves en la Diviá. Todo parece indicar que el Ministerio del Interior tendría información de cómo se habrían enriquecido algunos oficiales de la Diviá con el dinero de todos los peruanos. Unidad que desde el año 2019 hasta el 2024 ha recibido 72 millones de soles sin que haya obtenido operativos con grandes resultados. Preocupante que el titular del sector le haga saber a la comunidad que una de las unidades de la policía que tiene un cuantioso presupuesto realmente no solamente no ha brindado los resultados que se esperaban, sino que además habría un manejo de dinero que no ha sido realmente puesto en consideración de la alta dirección del ministerio o de su comando con una justificación adecuada. Y es que el propio ministro del interior, Juan José Santibáñez, denunció el mal manejo de los fondos en la Diviá. Es decir, reveló que entre el 2019 y el presente año, la Diviá, encabezada entonces por el coronel Harvey Colchado, recibió 72 millones de soles de presupuesto para prácticamente nada. Es decir, el ministro dijo que la Diviá no ha obtenido grandes resultados en los operativos que ha venido realizando en los últimos años. Y que presumiblemente haya utilizado esos fondos para realizar operaciones sospechosas sin que hayan obtenido mayores resultados. Y además de eso, el jefe es responsable de lo que su unidad haga o deje de hacer. Entonces, ¿cómo puede tener la Diviá una jefatura que no tenga conocimiento de sus actividades? ¿Cómo va a responder ese jefe después frente a alguna acusación de excesos o de alguna situación anómala en el aspecto administrativo como este caso? Santibáñez puso como ejemplo el caso Los Babys de Oquendo, uno de los operativos más promocionados por esta división. Según el ministro, en esta intervención la policía detuvo a 17 policías, pero luego fueron puestos en libertad por el Ministerio Público al no encontrar graves elementos de convicción que los incriminaran. Después de tres años de investigación, sin embargo, la Diviá gastó millones de soles de todos los peruanos en esta investigación y no han dado mayores detalles de ese tema. Y hoy, en redes y algunos medios, cundió la información que indicaría un supuesto modus operandi que señalaría la ruta de lo que habría pasado en Diviá. Y es que todo esto, según dicha información, habría sido diseñado por un conocido coronel de la policía que sería la mano derecha del propio colchado, quien era el encargado de convocar a los nuevos oficiales que iban a trabajar en Diviá, haciéndoles firmar vales en blanco todos los meses a cambio de 2.500 o 3.000 soles y todo para que ellos cobren sueldos entre 8.000 y 9.000 soles. Nos preguntamos, ¿es cierto toda esta información? Hay dos formas de captar suboficiales nuevos. A través de un proceso de instrucción, una capacitación o un curso y la otra es para que laboren en la Digimín. En todo caso, eso será materia de investigación, pero sí es delicado que se haga firmar vales en blanco. Para eso supongo que habrá la versión de aquellos suboficiales que les hicieron firmar vales en blanco para justificar gastos operativos dentro del sistema de inteligencia. Pero eso no es todo. En enero de 2022, la Contraloría también encontró incongruencias en los planes de actividades de inteligencia y solicitudes de requerimientos de recursos especiales por un monto de 120.395 soles. Pero aquí el tema pasa básicamente porque se empoderó demasiado a una división de la policía y lo preocupante era que muchos comandos decían que no querían inmiscuirse ni tener ningún tipo de control sobre esta unidad porque el trabajo era reservado. El hecho de enterarse por televisión de lo que hacía una unidad que estaba bajo el comando de un oficial general de la policía, eso no es dable, pues eso no se puede permitir. Al parecer ya reventó el chupo en la Diviag. Las investigaciones determinarán los delitos en los que habrían incurrido algunos oficiales de esta división. Caiga quien caiga. Los presupuestos de Diviag eran secretos, nadie supervisaba lo que gastaba tantos años, Jardín. Todo dinero del Estado es sujeto de supervisión, incluso los de inteligencia. ¿Cómo? Hay procedimientos, hay auditorías internas, hay un control. Hay control político, control ejecutivo, control de operaciones. Todo eso está normado. Las Fuerzas Armadas, el Ejército está bien claro. Hay directivas y procedimientos, hay doctrina comparada. ¿Quién es el jefe de Jardín? ¿Quién es el jefe de Diviag? O sea, Dijimín, y de ahí el ministro. Pero lo que está pasando aquí, y lo que estás mostrando, Fili, el Perú es el único país del mundo donde pasan estas cosas. Se está desnaturalizando la función de la policía, la función del Ministerio Público, la función de inteligencia. Todo eso se ha mezclado. No tiene ningún sentido. En la práctica, lo que estamos viendo es la implosión de una policía política que está al servicio, o interrelacionada, con el Ministerio Público, ONGs, ayuda extranjera. O sea, no es un tema aislado. Ahorita vamos a hablar de la ayuda extranjera a las ONGs. Exacto. No es un tema aislado. Digamos, es una herramienta de poder que con la cantidad de presupuesto que se les da, más el apoyo político, el apoyo de un sector de la prensa, el apoyo de un sector de ONGs, ha generado todo este caos que se proyecta sobre toda la policía. Esto que está sucediendo en la DBIAC, igual no es una isla. Se proyecta sobre toda la institución policial a tal nivel, con una serie de factores, que es imposible que se continúe con una organización, estructura, valores, etcétera, etcétera. Tenemos una guerra de policías, tenemos una guerra de investigadores, tenemos metidos ONG, Ministerio Público. Esto es un desmadre total. Y la única forma de salir de esto es refundando la policía. Ya se está trabajando en ello. Ya hay un grupo de policías. La policía y refundando la fiscalía también. También la fiscalía, el Ministerio Público. La fiscalía, ¿cómo está? La fiscalía es la que hay una bomba, ¿no? Y están relacionados con ellos también. Pero tanto es así que luego de la noticia en Latina, el Ministerio Público el día de hoy no ha hecho una publicación diciendo que está aperturando investigación. El ministro también, más allá de dar su discurso, no ha interpuesto una denuncia concreta a través de su procuraduría. Es decir, entre golpe y golpe, las acciones se están diluyendo. No hay una investigación penal a nivel del Ministerio Público. Está destrozado. El Estado está destrozado. Está destrozado el Estado. Totalmente. Por supuesto, Borrini está más feliz porque estamos a lo largo del anarco comunismo. La metió cáncer a donde ha podido y todo revienta. En cualquier lugar del mundo una cosa como esta hace temblar a un gobierno, a un parlamento, el sistema de justicia. Aquí los jueces están callados. Todo el mundo habla del Ministerio Público. Han desaparecido los jueces del escenario de la justicia en el país. Aquí en sus sanos juicios se le va a ocurrir que un jeín esté desestabilizando al gobierno. Exacto. Le íntimo a una presidenta porque el jeín ha sido la esencia de la policía. Es a quien le debemos la captura de Ismael Guzmán. ¿Qué se te va a ocurrir que Morán esté de jijijijajajá con Gorriti? Eso es imposible. Eso se llama una policía política. Y la policía política solo existe en las tiranías. Y acá existe una tiranía encubierta relacionada con una ideología y relacionada con un sector del Ministerio Público, prensa y ONGs. Vamos a hablar de la prensa y los ONGs. Conquista tu camino con las nuevas pick-ups Tungland de Fotón. Equipas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas. Para el trabajo, el disfruto, la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino. Que nada te detenga con las nuevas Tungland G de Fotón. Por eso está Inca Power a tu alcance. Tiene 14 sucursales y te puede ofrecer la Fotón desde 17.290 dólares. Descubre todos los modelos desde la triple www.tungland.p. Tungland, explore en el programa. Este, a ver, yo siempre he dicho que PBO no acepta mermelada del Estado. Ningún tipo de publicidad del Estado. Porque de ahí te pide el ministro tal, apóyame, el presidente del Consejo de Ministros, apóyame, Varón. ¿Qué era lo que hizo Fujimori comprando los medios sin contrato? Lo que ha hecho Vizcar, lo que ha hecho Yantumal, lo que ha hecho Kuchinke, lo que ha hecho Yantumal, la Villarán, etcétera, etcétera. Eso son más o menos ustedes que lo tienen claro. Si imaginan que un gobierno extranjero le dé dinero a la prensa, ¿qué es más grave? ¿Que te pongas del lado del gobierno de turno o que te pongas del lado del Estado ajeno de turno? ¿Qué es lo que ha hecho entender? Te puedes vender a Chile, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, a la ONG que quieras porque te matan el hambre como la prensa. Quiere decir que va a haber un peruano que utilice el efecto radioeléctrico del Estado peruano para atacar a los peruanos y a defender los intereses de extranjeros. Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud, con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar, ¿no es cierto?, la salud de todos los que están en un hospital. Son los líderes en el rubro de la salud a nivel regional y, por supuesto, con los productos OTC de Rocker, como el jabón de manos, usted también puede asegurar la bioseguridad de sus coladores. Rocker, la elección número uno en el cuidado de la salud. Pausa, regresamos.